Ella y la gente de antes, ella hacía mucho ejercicio. No estaban en un solo lugar. Ellos hacían algo, no se hallaban si uno estaba haciendo algo. Antes la gente comía lo que producían y sin químicos. La naturalidad de lo que comían, la comida y todo eso. La cuajada, el arroz y los frijoles que nos faltaban. Y el maíz, y todo eso era natural, nada de con químicos. Gente, estamos en una de las cinco zonas azules del mundo. Aquí es en Uribe, distrito de Nicoya. Nos vamos a quedar con una persona que nos va a contar una historia. De este montón de historias que estamos recogiendo. Y se sembraba también, bueno, de lo que se pudiera sembrar, ayote, pipián, todas esas cosas que... Alistamos en cinco días, todo, 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 para armar el rancho. Y nos fuimos. Eso era allá un cerro, allá llegando a Cerro Negro, cayendo a Nozara. Uy, mi amor, sos como una flor silvestre. Cada día más linda. Ya viene toda contenta, ya está de amor. Ya el dolor de panza se le fue. Y siempre cuando llegaba al pueblo, con sus dos partes de pecado, él gritaba... ¡Me voy! Un aplauso fuerte para Luis Barrantes, de Tericoya. La historia de Me voy. Bueno. Dios no me dio hijos, pero el diablo me dio sobrinos. Y se reía. Ellos protestaron. Pero ¿cómo, tía, nos dices esas cosas? Yo tenía derecho al hombro y se fue para la casa, ¿no? En el camino, sentía que le andaban unas abejas por la cabeza. Llegó a la casa, hizo el venado del suelo, se fue y le cortó la cabeza y comenzó a pelarlo. Curime, un lugar bello. Unas montañas, un paisaje bellísimo. Una tierra fértil, donde se siembra de todo y todo se da. Y me dice, ¿qué le pasó? Nada. Y le dice, mamá, no, no, yo lo hago todo, tranquila, yo lo hago todo. Es que me cogió tarde, porque me siento muy mala. Pero ¿qué es lo que tiene? Es un dolor de estómago. Y yo no sé, me enfermé. Y ella se mete al cuarto y me encuentra la botella, las dos botellas. Entonces me dice, ¿qué hizo usted con eso? Y yo, no, mamá, bueno, es que yo quería probar, le digo yo, pero me tomé un poquitico y me enfermé. El pinor y el pinorillo, ¿se toma frío o caliente? ¿O cómo lo prefiere toda esta linda gente? ¿Y qué decirte el arroz de maíz? Que cuando se está cocinando, se me alegra la nariz. Es que era una camada. Vivíamos en un barrio. Era una camada que casi éramos parejitos todos. ¿Verdad? Era un hijo que se llamaba Pierre. Todavía se llama así. Meboy era un vendedor de pescado de las juntas de Avangales. Y siempre cuando llegaba al pueblo, se bajaba del bus con sus dos baldes de pescado y empezaba a gritar su pregunta. Meboy, con esa voz nasal que se tenía, ¿verdad? Vivir 500 años, escuchando los tiernes, las historias de la gente, viendo todo lo que la gente hace, pero sin poder contar. Ahí estaba el famoso Pancho Blanco, viendo sus gallinas y buscando a ver qué les daba. No, Pancho Blanco siempre ha sido un personaje humilde. Donde pasaba la ala, lo saludaban las piedras. La tremenda guanachepa agarró la ropa y la tiró al suelo. La pisoteó. Ensució la ropa y comienza. ¡Amá! Pero con este mechudo es el que yo quiero hablar. Se me pierde y se me deja de este mundo porque si usted vuelve a andar con la guanachepa, lo desaparezco. Una palabra, el profe, que para esta actriz, que es el que yo quiero hablar. el profe, muchísimas gracias. Y con esto cerramos la participación de Ana Olléjus. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos por la carretera, Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un destello de arrebol, al llegar a la montaña, un pido verde y marrón, oímos con la larga y prestamos la atención. Es un canto de la tierra, como un grito de pasión, llega profundo en el alma, que acelera el corazón. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Todos tenemos nuestro lugar, no estamos solos en este mundo, todos tenemos nuestro lugar. Que no se apague la vida, con su brillo y su color. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un destello de arregón. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. Hacia la puesta del sol, una tarde de verano, un canto por la vida, como en el aclarando. ¡Sigue en el canto de amor!